Y como ya es una tradición, acá en Informe 11, nos dimos en busca de una catarata única. Así es, nos vamos hasta la provincia de Heredia, específicamente a Sarapiquí, y allí conoceremos la catarata Pozo Azul. Una tupida montaña donde se combina el verde del Caribe, la humedad y mucha vida, nos da la bienvenida en esta parte de la provincia de Heredia. Nos acercamos al río conocido como Pozo Azul, para ir descubriendo una de las maravillas heredianas. Dentro de una propiedad privada, pero que siempre recibe a los vecinos de Sarapiquí, encontramos la catarata Pozo Azul. Mi padre lo compró hace 51 años, estos son 20 hectáreas que va incluida la catarata. Y sí, hace, imagínense, 51 años cuando eso le costó para 4 mil colones. Es algo maravilloso y la maravilla que tenemos ahí. Esta catarata tiene, supuestamente tiene entre 7 y 8 metros de profundidad a la poza y unos 15 metros de la roca, arriba hacia el agua, hasta el agua. Y sí, un diámetro de unos 60 metros, tal vez más. Agua fría. Agua fría y agua pura, pura, quiero decir, nítida, no es contaminada. Un lugar a donde llegan a divertirse los clavadistas más arriesgados. Y donde la tranquilidad del bosque lo convierten en un oasis tan solo en dos horas de la ciudad. Sí, claro, este es uno de los tesoros de nuestro pueblo. Aquí la gente casi que la mayoría de fines de semana vienen por acá a disfrutar de la hermosa catarata y el río Pozo Azul. Aquí la mayoría de gente trae sus cositas y las echan en la basura, en bolsas. Y lo importante es mantener el río limpio también. Aquí se distrae uno, se comparte con la naturaleza, el ambiente es súper precioso. La catarata para mí es lo máximo en esta zona. Usted viene de San José, pero siempre tiene que echarse una baña aquí en la zona. El que viene a Sarapiquí no se baña aquí en el río, en la catarata, no viene a pasar a Sarapiquí mejor. Un tesoro natural de aguas cristalinas y aún limpias que baña este paraíso acá, en la Virgen de Sarapiquí.